¡Suscríbete! ¡Gemedín! 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 ¡No va a la Chove! ¡Golani a la Parlament! Ya sé, sí, yo sé, yo sé, ¿verdad? Boom, bye bye, bitch. El tiempo de la nígma. Chazís, barán, mi beckó, barác. No ha-hó, no aaron, no obama. Tánk, hermanos, no me chau, No son para los estudios, ¿no? En los estudios, ¿no? 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 ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias por ver el video! No meansé, sin él nos Esto no me ha hecho Si se estaba en un padre La gente se está en un hombre Estaba de poder Es un hombre Es una persona que no es que no te es Pero no me ha hecho No me la pendant No me lo tico Lo que no se lo está Es como se foran Ampliando Liables Quando me llanten Mi desayuno Me toman No me confias No me confias No me confias No me confias Lémos Lléros Ami Eriye 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 Espec Me Tóra Espec no te arseguen no te anecese no te arpego no te sacro no te sacro de todo una gente con un santo si no está en la nama en el nama no no hay ni rayme pueden decir en comenzar a night se debe a su y luego y ya está se lo igual a third ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!